Ella está ahí, en el infinito Está en el sol, la luna y las estrellas Ella está ahí, en el día y en la noche Es solo agarrarla, es tu ilusión Está ahí a tu alrededor, en tus sentidos y en tu piel En tus sueños y en tu corazón No la dejes de ir, es tu ilusión Nunca, pero nunca pierdas la ilusión Podrá dejarte un amor, podrá olvidarte tal vez Pero nunca, nunca pierdas la ilusión Podrá dejarte un amor, podrá olvidarte tal vez Pero nunca, nunca pierdas la ilusión Ella está ahí, está en el ambiente En el aire que respiras, en el aroma de las flores Ella está ahí, en el peso que se fue No la dejes pasar, es tu ilusión Ella está ahí, en la brisa y en la lluvia En el rocío del amanecer, en tu vida y en tu ser Nunca, nunca, nunca pierdas la ilusión Podrá dejarte un amor, podrá olvidarte tal vez Pero nunca, 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 nunca pierdas la ilusión Podrá dejarte un amor, podrá olvidarte tal vez Pero nunca, nunca, nunca pierdas la ilusión Podrá dejarte un amor, podrá olvidarte tal vez Pero nunca, 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 nunca pierdas la ilusión O-oh-oh-oh O-oh-oh-oh O-oh-oh-oh